Parece ser que son los motores gráficos de la nueva generación de gráficos los que están protagonizando esa GDF 2015. Unity anuncia que Unity 5 es la quinta versión de su nuevo motor gráfico, ya está disponible, coincide con el inicio de la Games Developers Conference en San Francisco y ojo porque para comprobar, para conmemorar ese lanzamiento de la nueva versión del motor, la compañía ha publicado dos vídeos que estamos viendo en estos momentos mostrando los avances. Esa nueva versión y qué juegos lo van a utilizar en el futuro. Unity comenzó hace años como un motor gráfico asequible para estudios independientes y poco a poco ha ido mejorando para convertirse en una alternativa a los motores más dominantes del mercado, como por ejemplo el Unreal Engine de Epic Games o el Cry Engines de Epic. No pestañéis porque en el vídeo se ven cosas más que interesantes, como por ejemplo juegos de tal renombre, como puede ser Rust o el próximo Ori and the Blind Forest. Títulos hechos con este motor gráfico de Unity. Recordad que la nueva generación de este motor gráfico es el Unity 5, presentado además y lanzado durante esta GDF 2015. La verdad es que las imágenes tienen muy buena pinta. ¡Te invita a tratararte de la nuevaAhnena! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.